Bueno, camaradas, hoy nos toca platicar con el gran Fernando Platas que trae la música por dentro, el optimismo, las ganas de meterle mano a la vida, como desde el principio cuando decidió que el deporte tenía que ser una disciplina y esa disciplina es justo lo que contamos en estas historias, la que se convierte en la llave hacia la trascendencia, hacia el éxito y lo que queremos, mi querido Fernando, es saber de dónde vienes, también a dónde vas, pero cuáles son los orígenes y las circunstancias que te llevaron a ser hoy un deportista de colección en México, porque muchos vamos a pasar, mi querido Fer, pero cuando estén tus bisnietos y volteen a ver la historia y la medalla de Sidney, pues ahí queda para siempre la trascendencia de tu esfuerzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bien, Javier, muy bien, muchas gracias por la invitación y la verdad muy bien, tratando de adecuarnos a esta nueva realidad, ¿no? Pero todos echándole muchas ganas como siempre. ¿Cómo estás? Cuéntanos de tu matrimonio, de tus hijos, ¿cómo va la vida? Muy bien, la verdad es que ahora con un, digo, mi proyecto de vida, mi familia, mis dos hijos, mi esposa, Daniela, el hijo mayor, Fernando, tiene 7 años, 5, o Mateo, y pues bueno, la verdad es que hoy con este gran reto de lo que es la educación en casa, ¿no? La educación a distancia y pues todo el mundo le tiene que entrar, pero muy padre, es un gran proyecto, es único, el tema es el papá, ¿no? 7 y 5, o sea, ya decidiste tener hijos y meterte a la tómbola del matrimonio, ya, son años. Sí, 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 es todo un proyecto, pero la verdad es que es increíble lo que puede, cuando piensas que todo estaba dentro de algún tema como era el deporte, es increíble cómo te sorprende ahora que lo que pides a través de tus hijos, a través de tu esposa, es una vivencia fuera de serie, ¿eh? ¿Cuántos años de casado llevas? Llevamos 12 años de casados. O sea que te casaste a los 35, ya madurito. Ya madurito, o sea, hasta el último momento que me pude defender. Y ya de ahí nos casamos y la verdad es que esperamos buen tiempo, disfrutamos mucho y una vez que empezaron los muchachos, híjole, todo se aceleró, todo se aceleró. ¿Dónde la conociste? ¿Quién es ella? Daniela Ramírez Ramos, mi esposa fue también atleta de natación artística. Nos conocimos, híjole, muchísimo tiempo, la primera vez la conocí en el 96 y está chiquitita, chiquitita, yo le llevo casi 10 años y después ya la vi como seleccionada nacional, casi regresando de Sydney. Ella se retiró, continuamos siendo amigos y pues flechazo. La verdad es que duramos un año, un año de novios y dije, aquí es o aquí es y al año de novios le pedí matrimonio. O sea que la venías espejeando, la conocías, pero... Estabas hasta que coincidieron. Es un excelente término, sí, nos veníamos espejeando, fuimos excelentes amigos y la verdad yo creo que ese fue un tema padrísimo porque me conocía, la conocía perfectamente y fuimos creciendo con la relación. ¿Y ahora ella dedicada al 100% a los hijos o también tiene actividades? Quédate que ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y guía Montessori, educadora, pero la verdad es que está dedicada a tiempo completo con los niños, es un trabajo impresionante. Ahora sí estando en casa y viendo lo que se hace, la verdad es que me respeto, ¿no? ¿Y son bien portados los chavos, pero qué? La verdad son unos tipazos, pero salieron acelerados, tienen la dinámica de su mamá, yo creo que mi dinámica, mi inquietud. Entonces, son niños que tienen que tener muchas actividades, son niños que les encantan sus actividades, su creatividad y pues eso hace que nunca estemos tranquilos, ¿no? Siempre hay algo que hacer. Oye, ya te agarraron perfectamente estable en la vida, lo que significa que eres seguramente un papá muy presente, un papá totalmente cercano, observando sus cambios, jugando, detenido, pues, en esta etapa de la crianza, ¿no? Porque cuando se es papá muy joven, tienes que estar pensando en cómo vas a proveer y te pierdes de muchas cosas. Se me hace que estás viviendo intensamente la paternidad. Fíjate que me tocaron los primeros años dentro de la administración pública, Javier. Ya ves que estuve en el Estado de México y los primeros años fue complicado. La verdad es que de repente vi que estaba perdiendo tiempo por los dos primeros, los tres primeros años. Y saliendo de la administración pública, la verdad es que sí, empecé a disfrutarlo. Es una aventura. A mí me sorprende verlos crecer, cómo empiezan a tomar sus estilos, su carácter, ¿no? La manera de enfrentar, como nosotros lo hemos aprendido en la vida, tienen que hacer deporte de alguna otra manera, individual o en equipo, para que aprendan los valores que te enseñan el deporte y verlos crecer en ese aspecto, ¿no? Están muy metidos en el taekwondo, en el fútbol, en la natación, pero verlos crecer por sí solos, su carácter, su toma de decisiones. Híjole, para mí es una aventura y quieres estar al nivel de ellos, ¿no? Y quieren aprender lucha y pues ahí me pongo a preguntarle a Blue Demon, que me dio unos consejos, y quieren aprender tenis. Y le mandaba un mensaje a Lola Valle, ¿cómo aprendes, no? Y ciclismo, bueno, le decía a Nancy, oye, ¿cómo aprendes? Entonces yo creo que uno quiere estar a la altura de ellos. Y son niños que a mí me tienen fascinado, son mis muchachos que siempre quiero que les vaya bien, ¿no? Oye, ¿y ya se da cuenta sobre todo el mayor que te reconocen y que te saludan? ¿Ya le contaste tu historia? Deben decir, ¿qué hubo en mi papá? Además de ser mi ídolo, ¿es el ídolo de multitudes o qué? Fíjate que ha sido un proceso, y yo creo que como tú dices, hoy Fer a los siete, entiende más. Él ya le dice, no, no pónganse, yo les tomo la foto, ¿no? O ya se nos va a tomar la foto y se va con su mamá, pero empieza a entenderlo, y yo lo que le he enseñado es que al final del día, esa es una historia que él tiene que saber, pero él iba haciendo su propia historia, ¿no? En su proyecto, y lo disfrutan, lo disfrutan. A veces el pequeño Mateo te dice, papá, papá, ya te van a venir a pedir una foto, y eso es padrísimo para lo que a mí representa el tema de que tu hijo te lo diga, ¿no? Oye, y son coordinados para el deporte, hijos de dos atletas extraordinarios, son coordinados, son buenos para la edad, obviamente sin presionarlos. ¿Cómo los ves? Porque luego hay niños que nomás dan un paso y se tropiezan y que avientan el pelote y la avientan chueco, que patean muy mal, o sea, sé que ahorita es como muy recreativo, pero ¿cómo los ves la neta? La verdad, los veo con cualidades, pero como niño con cualidades, el reto es que lo atrape, ¿no? Que le represente un reto. Mateo tiene muchas cualidades, es más dinámico, es más elástico, pero Fer es muy fuerte, es más alto para su edad, entonces tienen cualidades completamente diferentes. Fer juega más de defensa en el fútbol, y Mateo es más portero y delantero, entonces es una bala, y Fer es más calculador, más estratégico, entonces tiene sus propias cualidades, pero creo que van a tener que tener el reto de caer en ese deporte que les prenda la llana, ¿sabes? Que les despierte el completo interés, y cualidades, pues bueno, sí, y yo siempre les he dicho que aunque tengan cualidades, pues lo más importante es regresar a trabajar todos los días en el entrenamiento, ¿no? Te ves ahí cuando los estás viendo en un partido de fútbol, o haciendo el ejercicio, de pronto dices, yo a esa edad empecé a hacer esto más o menos, te ves reflejado un poco en sus movimientos, y en ese tiempo, porque seguro empezaste a hacer deporte también, súper chavito. Sí, 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 me veo reflejado en ellos, me veo reflejado sobre todo cuando de repente no están poniendo atención, y están como niños, ¿no? Pero también, por decir, yo tenía un poquito de duda el tema del combate en taekwondo, yo no vengo de un deporte de contacto, y la verdad es que impresionante verlos, cómo aprenden no a ganar, sino a perder, o sea, cómo les hace el deporte entender una lección tan fuerte que es perder, y levantarse de esa patada que le dan, y ahí va para arriba, a mí me sorprendió, pero me veo más reflejado, Javier, ¿sabes en quién? En mis papás. Yo, tú me conociste como atleta, y trataba de ser muy serio, muy en mi lugar, sin nada de las pavientes y demás, pero como papá, me hubieras visto el día que tuvieron su primer combate en taekwondo, bueno, gritando la cámara, este casi rojo, ya sabes, vives de otra manera las cosas, ¿no? A ver, después hablaremos del tema de la federación de natación, que me parece que el hecho de que te propongan, y que tú quieras, pues es muy positivo para el deporte, si yo tuviera que votar, ¿dónde voto? O sea, la verdad es que gente así se requiere para hacer resurgir esta federación. Pero vámonos un poco atrás en el tiempo, vamos a tus primeros años. ¿Dónde nace Fernando Platas? ¿Cuántos hermanos tiene o tenía? ¿Qué hacían tus papás? Cuéntame esos primeros años, de los cuatro o cinco años que uno se empieza a acordar, ahí cierra los ojos y ábrelos. ¿Quién era ese chico que está ahí? Soy el tercer hijo del matrimonio de Fernando Platasoria y María Virginia Álvarez Hernández. Mi mamá siempre nos llevó al tema del deporte, a mis hermanos Enrique y Esperanza, por un tema de salud. Mi mamá es asmática, por lo tanto le recomendaron la natación sobre todo, y el tema de atletismo, correr y demás para el tema preventivo, y el IMSS antes era una herramienta importantísima del tema de prevención. Entonces, ahí nos topamos con el deporte. Yo soy del Estado de México, acá por Tlanepantla, y la única unidad deportiva que existía en aquel entonces era la unidad Cautémoc del IMSS, la que está sobre el periférico, en Naucalpan, entonces nos llevaban todos los días. Yo desde que tengo su razón, habría que llegar a la alberca, entrenar, y después cotorreaba con mis amigos. Era una gran familia, había muchísimos niños ahí, pero a mí no me llamaba el deporte de la natación, así que empecé a practicar muchos deportes, pero mis papás me insistieron, me insistieron en no dejarlo, hasta que un día me topé con el deporte de los clavados. Pero la verdad es que, desde que tengo su razón, estoy alrededor de una alberca, y de la familia acuática, mis hermanos fueron muy buenos nadadores, de centroamericanos y récords nacionales. Mis papás llegaron a ser jueces de la mesa de control, y tomar cronometraje como se hacía antes. Ahora sí que los papás involucrados, los porristas, choferes, entrenadores, auxiliares, etcétera. Y así es como me topé con el deporte, aquí en el Estado de México. A ver, pero va muy rápido. ¿Tu papá a qué se dedicaba? Mi papá siempre fue comerciante, todo lo que es tornillo. Antes se vendía mucho el tornillo especial, que era para todo lo que era trailers y demás. Se hacía tornillo especial, y a eso se dedicaba mi papá. Y mi mamá le ayudaba a veces con la contabilidad del negocio, pero más dedicaba a ama de casa con nosotros al 100%, ¿no? ¿Y tus hermanos son mayor o menor? ¿Tú eres el del medio? Yo soy el tercero. Es primero mi hermano Enrique, después mi hermano Esperanza, y luego yo. ¿Y cuánto se llevan entre el mayor y tú? Mi hermano me lleva cinco años, mi hermana cuatro, y luego ya vengo yo. Oye, ¿y en Tlanepantla por dónde? ¿Por qué son a los bastones o por dónde? No, todavía hasta Valle Dorado. A tres cuadritas atrás ahí de la comercial mexicana, ahí siempre vivimos. Berlín, Valle Dorado. ¿Las escuelas? ¿A qué escuelas fuiste? Fíjate que siempre fui a Lasalle, justamente a Lasalle Arboledas, cuando todavía Lasalle pertenecía a los hermanos lasallistas, luego se separaron, y ya me quedé en la escuela Lasalle del Estado. Ahí desde kinder hasta la secundaria, ahí me quedé en Lasalle haciendo arboledas. ¿Y qué tal eras para la escuela? ¿Aplicado, medio distraído, macheteo? Fíjate que normal, normal, la verdad es que era de esos que estudiaba poquito y no tenía problema para las calificaciones, pero sí, 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 conforme fui creciendo, me volví bastante, bastante inquieto, muy dinámico siempre. Siempre, mi problema es que siempre me agarraron en actividades que andábamos organizando con varios y que no eran malas, ¿no? Pero terminaban siendo una travesura para los profesores. O sea, empezaste muy serio, después te volviste ya un cabecillo, un lidercillo, ya medio guerrillero. Sí, me encontré con amigos, la verdad, digo, todavía tengo el gusto de tener a mis amigos desde primaria. Y de esos amigos, qué hijo, tener una imaginación y una bala, muy inteligentes también, pero pues nos tenía que haber puesto, creo que otras actividades. Entonces, empezaste a darle problemas a tus papás, pero nada, fuera de lo normal. Y dijeron, este hay que cansarlo en el deporte. Sí, fíjate que mi mamá cuenta mucho eso, sobre todo cuando me mandan llamar, no me acuerdo en qué año, pero literalmente la directora le dice, bueno, esta banca de castigo ya casi tiene el nombre de Fernando, y mi mamá dijo, no, a ver, el deporte que sea, pero va a tener que hacer deporte igual que sus hermanos. Mis hermanos pues ya estaban en la natación y entonces todos los días, cinco de la mañana, sábado también. Entonces, pues yo iba también en la fuerza los sábados y yo decía, bueno, ya no sabía ni qué otro deporte aprender, pero mi papá insistía, insistía con tal de calmarme. Oye, ¿y tu papá era el barco y tu mamá la dura, o cómo eran contigo? ¿Cuáles eran tus obligaciones? ¿Qué no era negociable en tu casa? ¿Qué no era negociable en mi casa? Habría que ayudar, a mi mamá en todo lo que dijera, había que tener la tarea lista, y el castigo pues era no poder salir con los amigos, no ir a la unidad con Temo, porque yo tenía, pues la verdad, varias actividades, yo me acuerdo que llegaba a nadar y salía, y me daba tiempo de ir con mis amigos a jugar frontón, a jugar del otro lado del estadio, fútbol, pero pues esa era parte del castigo, si yo no cumplía con mis actividades, hijo, era estar castigado, porque sobre todo teníamos que preparar las cosas, tu maleta, algún sándwich, o algo que tenías que preparar, para que mi mamá lo pudiera llevar saliendo de la escuela, entonces, pues había que estar muy bien agendado todo, si no, el castigo venía a dudar. Y tu mamá era la que realmente estaba metida en la crianza, tu papá tenía que chambear mucho, ¿cómo era la relación? Mi papá estaba muy presente los fines de semana, sí, entre semana era muy complicado, pero los fines de semana se daba mucho tiempo, mi mamá le ayudaba mucho en la mañana con el tema de la contabilidad, y la verdad es que ahí entraba mi abuela, que vivía en Echegaray, vivía al ladito casi de la unidad Coutemo, y entonces pues siempre era, si había un descanso o algo, nos dejaban con la abuela, a todos los primos, a todos los nietos, y ahí le esperábamos, pero entonces mi mamá diario era la atención, desde llevarnos hasta ir por nosotros, pero yo me acuerdo que la verdad es que era una dinámica padrísima, era como ir todos los días a un parque de diversiones. Entonces empezaste con la natación. Correcto. Y nadabas muy bien. No sé si nadaba muy bien, pero no me gustaba, o sea, no había manera. Y yo me acuerdo que una vez, nada más una vez, gané una medalla de bronce en dorso, llegué con mi papá, le dije, ya no quiero nadar. Debería haber tenido seis años, una cosa así. ¿Y qué te dijo tu papá? ¿Te metes a nadar? O sea, cállese y sígale. Me dijo, vas a seguir nadando hasta que no encuentres otro deporte. Y le dije, bueno, pues el que quieras. Y pues sí, empezamos fútbol al otro día, básquetbol, gimnasia. Pero era una semana y no me cambiaba. Una semana yo le pedía que me cambiara. Y así estuvimos un año casi. O sea, cuando te metieron en la alberca por primera vez, tenías cuatro años por ahí. Sí, 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 fácil, sin problema alguno. Estaba el chapoteadero y yo me acuerdo mucho que prefería estar en el chapoteadero en la clase con el profesor Rafa, en lugar de pasar con el profesor Mario que ya era en los carriles, en lo profundo, ¿no? Oye, y de Valle Dorado a la unidad Cuauhtémoc, vaya, conozco la distancia, no es que sea, no es que sea tan lejos, pero cerca no está. O sea, y había horas de tráfico ya en esos momentos. Sí, claro. Sí, claro. Pero fíjate que yo nunca escuché a mi mamá decir, está lejos, que estoy harta o algo. Siempre era, tenemos que hacer el esfuerzo, hay que salir puntuales. Y yo creo que ese fue un tema importantísimo, porque nunca para mí fue algo complicado, ¿no? Inclusive, la verdad es que muy, muy joven empezamos también a hacerlo en camión y no había ningún problema. Era otro México, ¿no? ¿Y en qué momento, Fernando, empieza el tema del click con los clavados? O sea, ya estás ahí en la alberca, y de pronto estás un poco saturado de la natación. ¿Cómo se da esa transición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y recuerdas en qué momento se dio que dices, ay, me gusta esto de los clavados? Fíjate que el tema fue antes de los siete, y fue meses antes de cumplir siete años. Porque me acuerdo muy bien que mi papá se enoja porque las calcetas de fútbol ni se habían ensuciado. O sea, de que había abandonado el entrenamiento de fútbol. Y mi papá me dice, pues yo no sé qué vas a hacer, pero vas a tener que entrenar algo. Mi papá ayudaba, como te decía, al cronometraje ahí en la asociación. Y entonces pregunta que qué clases faltaban. Y le dicen, clavados, tráigaselo. Ahí siempre traen a los niños que son muy inquietos. Y entonces mi papá me inscribe a clavados. Y me acuerdo muy clarito, me inscribe el lunes, me dice, ¿vas a entrenar? Pero la verdad es que yo era bastante abusado. Y llegaba y no me iba a entrenar. Me iba a jugar al frontón, me iba con los amigos, me mojaba el cabello, mojaba el traje de baño, salía. Y le decía a mi mamá, está padrísima la clase de clavados. Mi papá le marca el jueves a Salvador Sobrino, Javier. Y Chava Sobrino empezaba como monitor. Y le dice, oiga, ¿cómo va mi hijo Fernando Platas? Y le dice, ¿quién? Fernando Platas. Y le dice, no, no tengo a ningún niño así con ese nombre. Le dice, ¿cómo que? No, 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 es que tiene que ir. Pues no ha ido. Y entonces le voy a decir que vaya. Por favor, profesor, ayúdeme, este chamaco tiene que entrar en el carril. Y entonces el jueves me dice mi papá, te voy a ir a ver el sábado a entrenar. Y bueno, yo me puse 20 colores, dije, no, pues ni modo entrenar. Y voy el viernes, Javier. Y me siento, y Salvador Sobrino me decía que si los brazos y demás. Y yo me volteé a ver las plataformas, los trampolines. Y me cautivó. O sea, de repente ver gente que daba vueltas, parados de manos, brincos. Y simplemente me quedé así, me volteé con el profe y el Salvador le dije, yo quiero aprender esto. Y el sábado cuando vio a mi papá, yo ya estaba entrenando. Y así es como me topé con clavados. Pero a ver, primero entrenas antes de tirarte. Empiezan a hacer como ejercicios de gimnasia y hacerle los colchones y dar las vueltas abajo, ¿no? Fíjate que clavados tiene, y tenía una gran virtud, que literalmente empezabas con muchos juegos. Y esos juegos iba desarrollando al niño, velocidad, brinco, fuerza, todo el tema de equilibrio. Y para ti eran juegos, ¿no? Este, ir y venir, este, que si ibas a gatas. Entonces durante mucho tiempo fue ese proceso. Pero tienes muy ahí a la mano al lado, este, lo padre es que el, eh, ya cuando tenía el primer equipo, casi, casi. Yo me acuerdo que el sábado, yo veía entrenar a Carlos Girón, con Salvador Sobrino, con Francisco Rueda, porque estaban en el proceso para 84, para Los Ángeles 84. Entonces los veíamos entrenar, terminaban de entrenar, y nosotros empezábamos a entrenar como chavillos, ¿no? Entonces, tienes como muy claros los ejemplos, pero el proceso es poco a poco, este, empezar en las camas elásticas, en los trampolines que, que están fuera de la alberca, y luego poco a poco también aliviar, con el un metro, con los tres metros, para, para el tema de la altura, ¿no? Y desde esas primeras sesiones, eh, intuyeron, te diste cuenta tú, y los demás dijeron, ah, caray, este chavo es diferente, o en ese momento, todos son iguales, y es cuestión de esperar, para ver quién rompe, y quién marca diferencia, ¿cómo es? Sí, sí, así como lo dices, Javier, hay que esperar, hay que ser muy paciente, los entrenadores tienen que hacer un proceso, sobre todo para lidiar con el miedo, estás hablando de niños de seis, siete, ocho años, que tienen que ver cómo va su proceso con el miedo, entonces, la verdad es que esa es la gran virtud de los entrenadores, pero lo que sí, que fue muy claro, es que me gustaba, este, yo me acuerdo mucho que Salvador platica con mi, con mi papá, y le dice, pues a este chamaco le encanta, y me tocó una generación, con muchas cualidades, me tocó aún, este, 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 campeones mundiales juveniles, el mismo Jesús Mena, ¿no? Entonces, había que ponerse a entrenar, porque la bar estaba, estaba bastante alta, había competencia, pero era, era muy divertido, era de verdad, ir todos los días a algo completamente divertido. Oye, y, ¿te acuerdas de tu primer encuentro de palabras con Carlos Girón? ¿Te acuerdas de ese momento, eh, quien, pues ya se nos adelantó, eh, tristemente y sorpresivamente, era, pues imagínate ver, ¿no? Los niños a la figura. Era Rockstar. Me acuerdo clarito, eh, un sábado en la Unidad Cuauhtémoc, te digo que llegamos, este, y vemos, yo veo a Carlos Girón junto con Salvador Sobrino en el trampolín de un metro, y bueno, Carlos estaba haciendo, este, dos y medio de frente en bolita, clavos que ni siquiera nosotros hacíamos giros, que aparte los hacía increíbles, todos los clavos obligatorios, que era un, un bárbaro Carlos para hacerlo, y sale, sale Salvador Sobrino de Entrenar junto con Carlos, y chaval lo jala así del hombro, y le dice, mira, te voy a presentar a mis alumnos, miren chavos, Carlos Girón, mira, ahí está Olímpico de, de Moscú 80, este, y nuestro campeón olímpico, me acuerdo muchísimo que dijo campeón olímpico, y, y de inmediato, bueno, todos, oye, Carlos, y yo me acuerdo mucho, que nos empezó a preguntar, el nombre a cada uno, ya éramos como 20 chamacos, ¿no? el nombre a cada uno, y este, cuando yo le digo Fernando Platas, me dice, hay platitas, y hasta el último día que yo vi a Carlos Girón, siempre fui platitas, y lo más padre fue, que nos pudiera contar, cómo competía con los demás, yo creo que, este, ese, ese sábado para mí, escuchar a Carlos fue, magia pura, porque inmediatamente, llegué a la casa de ustedes, y lo quise preguntarle a mi papá, y, que si sabía, y la historia, y que la competencia, al grado de que tuvimos que ir al comité olímpico, para que nos pasaran, un, un, un filme que tenían, que era la competencia de Carlos Girón, pero la verdad es que ese sábado, yo me acuerdo muy, muy claro, este, y lo que siempre voy a recordar, es que del primer día que me conoció, me dijo platitas, hasta el último día, y eso para mí significaba, bueno, toda, toda la amistad que podía tener con Carlos, ¿no? Sí, era 18 años más grande que tú, 18, y se fue, ¿cuándo fue la última vez que lo viste, antes de, de su accidente? El, diciembre, en el día de la asamblea, ese día que salió a, a Cancún, este, literalmente nos sentamos juntos, todavía le, le mandaba una foto a mi esposa, de que para variar, este, no estábamos poniendo atención, y, este, estábamos platicando, y me justamente, me estaba platicando que iba a Cancún, a ver a, a su nieto, y pues bueno, estaba muy contento, él ya se quería ir, y, pues ese fue el, el último día que, que lo vi, este, después pude platicar, ya nada más vía telefónica, pero, ese, ese fue el último día. Qué triste, ¿verdad? Porque la vida es muy delegada, siempre estamos haciendo planes, y dando todo por hecho, y, no sabes en qué instante vamos a, a dejar de estar. Bueno, entonces, regresemos a esos años en la alberca, con Girón inspirándote, con la pasión que ya se te había metido, el agua corría por tus venas, y, ya no querías dejar esto, supongo Fer, que el entrenamiento es exhaustivo, debe dar mucha hambre, en un entrenamiento de clavados, ¿no? Sí, es muy dinámico, es, yo creo que hay una parte muy padre, que, que terminas exigiéndote cosas nuevas, ¿no? Por la parte de la técnica, entonces llega un momento, en que sí es muy, muy demandante, pero la verdad, es que cuando estás niño, pueden ponerte a entrenar, después a jugar, y volverte a poner a entrenar, tú estás, te sientes en el, en el mundo ideal, ¿no? Y, y yo creo que eso fue algo muy importante, que hizo esa generación, de entrenadores, tener chavos muy competitivos, dentro de la, de la fosa de clavados. Y empiezas a ganar, empiezas a, generar una expectativa, en ti mismo, empiezas a creer, que puedes, ser mejor, cada evento, ¿cuándo te das cuenta, que eres bueno? Yo creo que el primer, hay, hay como dos resultados, que me marcaron mucho, el primero fue la gira, a Rusia, Alemania, en el 89, este, y que gano tercer lugar en, en Leipzig, este, frente, la verdad, a clavadistas con mucha experiencia, este, también estaba, José Luis Rocha, pero había dos, tres alemanes, y dos, tres clavadistas, este, americanos, con mucha experiencia, y fue así como un despertar de, wow, o sea, sí puedo, estoy a nivel internacional, y me puedo poner al tú por tú, con, con quien sea, y el otro momento importante, en los Juegos Centroamericanos, del 90, este, cuando yo platicaba con Chava Sobrino, decía, yo quiero ganar todas las pruebas, quiero demostrar que puedo completamente con todo el paquete, un metro, tres metros y diez metros, y, y competir en casa siempre, siempre es algo especial, ¿no? La alberca olímpica, este, estar llena la instalación, Juegos Centroamericanos, y que ya al, al segundo día la expectativa es, que tú ganaras, ¿no? No había otra, otra expectativa, es que tú ganaras la prueba, tanto trampolín, tres metros, como diez metros, y yo creo que fue un momento que dije, sí puedo, sí puedo, y, y tengo ganas de. El sacrificio, quizá como te gustaba tanto, no te pesaba, y no se considera como sacrificio, pero sí lo es, un poco, el apartarte, de ciertas distracciones propias de la edad, porque por más que te guste ese deporte, y por más que te sepas bueno, y que vas creciendo, vas viendo que los otros cuates, que tienen tiempo, para la chela, y para la chava, este, ¿cómo no estar volteando para allá, y cómo no decir, bueno, voy a hacer las dos cosas, porque como somos jóvenes, y nos sentimos Superman, de pronto dices, voy a entrenar igual, pero también me voy a ir al reventón, y no me va a pasar nada. Fíjate que clavados, yo creo que tiene una dificultad, es muy exigente, es un deporte que de verdad, tú le das pausa, tú no, no eres disciplinado, en lo que tienes que hacer de día, y lo pagas, teniendo, o no teniendo cualidades, aunque seas un atleta, yo creo que yo fui un atleta, de disciplina, y la verdad es que en algún momento, dije, no hombre, yo todas las puedo, y de manera inmediata, así el deporte, te jala las orejas, ¿a dónde compadre? o sea, no se puede, por lo tanto, la verdad es que sacrificios, en cuanto a ver que los demás hicieran, no, yo creo que me pesaba mucho, el tiempo con mi familia, siempre hacíamos una familia muy unida, sobre todo en esa época, mis papás, mis tías, en fin, eso me pesaba, ¿no? y yo creo que lo que sí me empezó a desesperar, es empezar a ver un poquito el tema de mi carrera, yo quería literalmente graduarme como cualquier otro estudiante, pero no podía, o sea, había años que había que dejar, había que llevar menos materias, entonces empezar a jugar con los tiempos, y tener a mi papá, siempre diciéndome, a ver, está perfecto, pero con una medalla no pides chamba, ¿no? o sea, hay que tener un título, hay que tener algo, preparación, por lo que sí tú puedes presentar proyectos, creo que esas dos fueron lo más, lo más complicado, lo demás, como tú dices, la verdad es que me apasionaba tanto, y tenía muy claro lo que querías, no es de que no te duelan, pero simplemente sabías que es lo que tenías que hacer, para tener los resultados, ¿no? Y en la escuela, había quien te daba chance, había quien decía, si no vienes, no hay manera, ¿cómo fue esa compañía, y esa ayuda, o esa no ayuda, de las escuelas en esas etapas? Fíjate que en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria, de la Salle, ahí en Benjamin Franklin, y el padre Rafa, que era el rector, desde el primer día, me mandó a llamar, y me dijo, a ver, aquí el que tiene que organizar, pedir permisos, coordinarse con los maestros, es usted, es su responsabilidad, y si usted quiere seguir, siendo atleta, va a aprender esto, y yo creo que fue una lección de vida, Javier, porque la verdad es que a partir de ahí, yo entendí, que yo era el que tenía que llegar con el maestro, platicar, ver todo, porque no había un sistema que lo tuviera, y entonces sí, efectivamente, a veces me topé con maestros que me decían, no hay manera compadre, aquí hay que ser estudiante de tiempo completo, y pues bueno, al final, yo tenía la oportunidad de platicar con ellos, y encontrar la manera en que sí, o de plano, pues dar de baja la clase, y esperar otro semestre para poderla cursar, pero me enseñó a lidiar, a ser responsable de lo que tenía que hacer como estudiante, y si quería un resultado como atleta, lo tenía que demostrar, entonces yo creo que fue una lección de vida, porque además, todos los proyectos son así, tú tienes que trabajar por ellos, y tienes que entender y explicar hacia dónde quieres ir, y eso fue una muy buena lección, en lo profesional se puede decir. Ya hace 20 años, entonces que te consolidas, te consagras 20 años, llegaste con la suficiente juventud y experiencia, Fernando, era el momento, la vida fue muy sabia, y el proceso tuyo fue completamente, digamos, lo que establece un programa de trabajo de vida, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue el momento ideal, llegué con mucha madurez, llegué con un excelente equipo de trabajo, con mucho apoyo, este, no solamente de tu equipo, sino también familiar, y que entendieran qué tenía que suceder, este, creo que fue el momento ideal, y que al final, cuando empieza sobre todo el último ciclo, el de Sidney, nunca, nunca vimos otro objetivo, era muy claro lo que teníamos que hacer, y yo creo que eso es también muchas de las vivencias que pasaste, ¿no? no previo, no, no, la madurez no llega nada más así, Barcelona tuvo que ver, o sea, Atlanta tuvo que ver, la Habana, los Panamericanos de La Habana tuvieron que ver, pero toda esa experiencia me dio la seguridad de que lo que estábamos haciendo estaba en el mejor proceso, ¿no? ¿Y los apoyos en ese momento impecables en todos los sentidos? Sí, yo creo que hubo mucha coordinación, hubo mucho entendimiento, a ver, siempre puedes decir que faltaba, ¿no? Porque no existe dinero que alcance, pero yo creo que también nosotros entendimos que tenemos que hacer un programa, la experiencia de Jorge Rueda sin lugar a duda en ese momento fue un factor importantísimo, porque sabía que era lo que se tenía que hacer como mínimo para poder llegar a una medalla, el apoyo de una vicepresidencia de clavados, de un equipo multidisciplinario que era la comunicación que teníamos con Conade, que ya estaba desde, empezó el ciclo en 96, y en los últimos, en diciembre de 96 ya estaba conformado el equipo, entonces yo creo que ese tema fue muy puntual, fue objetivo, y al final del día pues el resultado estuvo ahí, ¿no? Platícanos la competencia, por favor, platícanos esos momentos, yo supongo que debe de ser un sueño recurrente, ¿no? El revivir dormido, medio dormido, pues ese momento de gloria, porque después de tu boda, después del nacimiento de tus hijos, pues ¿qué otra cosa hay que te satisfaga más que regresar? ¿Recordar ese sabor olímpico, esa medalla? La verdad es que es un momento increíble, al final del día es por lo que has trabajado muchos años, yo en realidad eran mis terceros Juegos Olímpicos, y yo creo que ya me lo merecía, y el trabajo estaba hecho, 26 de septiembre, en la tarde de lo que es el horario de Sidney, desde que salimos de la villa, nosotros íbamos muy tranquilos, no hicimos nada que no hiciéramos todos los días, descansar, estar listos para la competencia, no inventar, no tratar de hacer otras cosas, nada, estuvimos descansando, estuvimos viendo el vólibol de sala de mujeres, estaba compitiendo Cuba, Salvador Sobrino, que ahora es entrenador a Australia, pasó a saludar, en fin, nada, nada fuera de lo común, lo único que hicimos fue encerrarnos, y digo, tú mejor que nadie lo sabe, porque lo vieron alrededor de nosotros, encerrarnos en nuestra chamba, encerrarnos en nuestra chamba, llegar, entrenar, lo que sí es que terminando el calentamiento, la competencia, yo salí, y la verdad es que traía una cara de, ya, o sea, ya que empiece esto, ya, que se empiece la final, y llega en ese momento Jorge Rueda, y Jesús Mena, y me dicen, ¿cómo te sientes? Yo les digo, listo, o sea, yo ya quiero que empiece, y Jesús me dice, con mucha calma, me dice, tranquilo, clavado por clavado, y Jorge me repite, me dice, siempre lo hemos pensado, son seis competencias, seis clavaditos, de cabecita, nada más, esa frase de cabecita, todos, todos los clavaditos la decimos, y desde que yo tengo esa razón, el primero que me la enseñó, fue Joaquín Capilla, que decía, yo gané mi medalla en 56 la de oro, porque caí de cabecita, no hice nada más, de cabecita, y entonces, yo me voy, me siento, en un lugar que tenía en un pasillo, y nada más empecé a escuchar, cuando ya nos llamaban, hacia, hacia el, hacia el, a la presentación de atletas, cuando salgo a la presentación de atletas, veo a Jorge muy tranquilo, lo veo muy sonriente, y me dice, vamos a disfrutar la competencia, ahora ya, muchos años después, platicando con Jorge, terminando de decirme eso, se lo tienen que llevar afuera, de la alberca, no sé si te acuerdas, que del lado de, de los medios, había como una lomita, por atrás de la, de la alberca, y le dicen ahí, ¿qué tienes? y Jorge decía, es que este va a ganar, este baboso, está tirando re bien, y le decían, tranquilo, a ver, haz lo que quieras, quieres fumarte un cigarro, ponerte a correr, haz lo que quieras, y nada más decían que, Jorge decía, y decía, pues para tranquilizarlo, porque si él llegara estresado, olvídate, entonces, yo esa parte no la vi, ya nada más vi como los metieron, estaba tranquilo, y la verdad es que fue una competencia que, como la pensamos, como la, la visualizamos, como sabíamos que se iba a dar, cerrada, este, nosotros presionando atrás, en, 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 en el, en el, en el ritmo de la competencia, hacia el ruso Dmitri Sautín, que nosotros creíamos que iba a ser la cabeza, Sean Nick, era, el chino era campeón olímpico de la 96, nosotros sabíamos que íbamos a llevar la presión, y que en eso no iban a poder aguantar ellos, entonces, desde el primer clavado era estar pegados, y estábamos así, porque en la mañana tiramos obligatorios, en aquel entonces, se tiraban obligatorios, ahora ya no, pero mis obligatorios siempre fue mi copo, y mis mejores obligatorios, fueron ese día en Sidney 2000, no, nada más me llevaban, ni tres puntos me llevaba el primer lugar, por lo que nosotros sabíamos que los libres eran, eran nuestro mejor, nuestra mejor arma, y el ritmo de competencia, así que empezamos, y de verdad, era clavado por clavado, nunca pensé, la competencia completa, era un clavado por clavado, clavado por clavado, ¿Llegaste a pensar en el oro? Sí, te voy a ser honesto, creo que nunca trabajamos, para pelear la plata, siempre pensamos, que vamos a estar peleando el oro, ¿con quién? Teníamos dos gallos, que de verdad, tienen medallas, y récords mundiales, como era Shani y Dimitri Zautín, nosotros queríamos ganarles, a los mejores del mundo, en la mejor competencia, ¿qué momento Fer? Ya 20 años, ¿no? 20 años, rapidísimo, te costaron 20 años, seguramente, y ahora estamos a 20 años, de ese 26 de septiembre, del 2020, en Australia, y en ese momento, la vida te cambió, ¿cómo? Bueno, ya ganas la medalla, seguramente dices, esto es lo que busqué, durante tanto tiempo, ¿no? Consumación, realización, a partir de ese momento, la vida te cambia, porque la medalla está colgada, y eso tiene compromiso, tiene ventajas, pero también tiene reflectores, pero también tiene compromiso, ahora tienes que ser ejemplar, porque ya ganaste la medalla, entonces, tienes que ser inspiración, ¿qué ha pasado, en estos 20 años, después de esa medalla, esa de, ¿dónde está la medalla, no la tienes por ahí? La medalla, creo que sí, ay mira, me agarraste, me agarraste en curva, pero sí, sí la tengo. Bueno, no la has empeñado, ¿eh? No, 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 todavía no, todavía no debo tanto, pero sí, mira, justo aquí la tengo. Ahí está, la medalla, de Sidney 2000, Sidney 2000, la medalla de plata, de Fernando, sí, es la original, no, no es la copia. Oye, las siguientes 24 horas, ¿te acuerdas? Entrevistas, la llamada del presidente, México, desfile, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste las siguientes 24 horas, además de visitar Azteca, Televisi, bla, bla, bla? Fíjate que yo siempre pensé que iba a ser como muy, muy emotivo, ¿no? Este, este tema y empecé a vivir a través de tu equipo, o sea, ver a Jorge emocionado. Hay una parte que cuando yo después de la medalla paso por un pasillo, que era el de salida de la alberca y veo bajar a Carlos Mercenario, a Jesús Mena, a Carlos Girón, venían justamente de la cabina de Televisa, este, y los veo bajar y los veo muy emocionados, o sea, para mí fue muy representativo porque al final, pues ellos serían medallistas, yo quería ser medallista también, pero ninguno me pudo decir ni felicidades, o sea, se les salían las lágrimas, Carlos, este, nada más me abrazaba y con la otra mano se cerraba los ojos, Jesús, este, no podía decir nada, Carlos igual Mercenario, pues para mí fue muy representativo eso y empecé a vivir, yo creo que también, y tú mejor que nadie lo sabe, fuimos una generación la de Sidney, muy apapachada por los medios, todos los medios nos conocían, habían vivido con nosotros a nuestro lado nuestra historia, la de Soraya, la de Víctor, la de Noé Hernández, todos, todos siempre habían estado muy, muy cercanos, entonces empezar a pasar por los medios, pues era muy padre, era disfrutar con los amigos que veíamos todos los días en la piscina, cubriendo la nota, este, contar nuestra historia, este, contar los detalles de lo que había sucedido, fue padrísimo, este, pero como que no te cae el 20, como que estás en una pausa, y estás viendo muchas emociones, llanto, este, unos amigos, este, se acordaban, ahora, este, en este, varias entrevistas de producción, que, que se pusieron la medalla, y se tomaron la foto, y, pues dices, esa es la parte que empiezas a vivir, pero yo me acordaba mucho, que tanto Carlos Girón, Jesús, el mismo Joaquín, te decían es, que tienes que tener mucha calma, porque lo que vives en el lugar de la, de los Juegos, no tiene nada que ver con lo que vas a vivir regresando a México, que en realidad, la dimensión está cuando llegas a México, y la verdad es que eso fue así, en cine, yo me acuerdo que era esto, era muy tranquilo, este, nos tomamos fotos, salimos a pasear, este, alguna gente te reconocía, pero es muy tranquilo, ¿sabes? O sea, como si estuviéramos otra vez en Juegos Olímpicos, en un evento, pero regresando a México, fue otra historia, fue otra historia completamente. Que tuviste que blindarte un poco, tuviste que proteger tu, tu privacidad, o sea, ahí es donde, donde te cambió esto, porque, pues en realidad, acuérdate, mira, hace 20 años, qué redes digitales, ni qué redes digitales, ni las digitales, qué internet, penetrando por todos lados, nada, entonces, el canal 2 y el canal 13, pues, transmitieron tu competencia, y todo México, te conoció, los que no te conocían, que ya te conocían de los Juegos Olímpicos anteriores, pero todo el que, por ahí, por descuido, no te conocía, en ese momento, vio la competencia, y fueron 24, 36, 48, 72 horas, de que la televisión mexicana, hizo presente, en nombre de Fernando Platas, hasta el último rincón del país, cuando llegas, es lógico, que te sientas invadido, que necesitas blindarte, que necesitas como, pensar una nueva estrategia de vida, necesitas, necesitas empezar a entender, que, que lo que vas a manejar, es algo, muy padre, pero que tiene una responsabilidad, como tú decías, a futuro, y que al final, es algo que no te vas a quitar, aunque tú quieras, el día de mañana, decir, ah, pues ya, la medalla, ya la tengo guardada, ahí en la, en el escritorio, y tantán, es algo con lo que vives, para toda tu vida, pero, yo creo que a mí, lo que me sirvió mucho, fue, este, primero, tener dos ciclos olímpicos, que no cayó la medalla, ¿no? Porque inclusive, saliendo de hacia Juegos de Sidney, un compañero de los medios, me pregunta, dice, oye, ¿qué va a pasar, si no ganas medalla? Y la verdad, es que lo primero, que se me ocurrió, fue contestarle, fue, eso ya lo sé, nada, llevo dos ciclos, que no he ganado, pero pregúntame, si gano la medalla, y sí, no sé qué va a pasar, yo creo que tenía, muchas vivencias, alrededor mío, que me permitieron decir, a ver, alto, vamos a organizarnos, este, y, y yo creo que insistir, en mis padres, la verdad, es que mis padres, nunca dejaron de ver a Fernando, como su hijo, como el ser humano, que siempre le daban consejos, de a ver, tranquilo, esto poco a poco, se ve bajando, esto poco a poco, se va olvidando, y es parte del proceso, y creo que me permitió, seguir viendo proyectos, sobre todo, proyectos de retirarme, que también era importante para mí. ¿Seguiste viviendo con ellos? ¿Regresaste a tu casa? No, casi ya, en el 2000, 2001, yo ya estaba viviendo solo, de hecho viví 93 y 95 en Mérida, este, me fui a vivir para allá, pero ya, en 2001, yo ya estaba viviendo solo, completamente, y creo que también fue bueno para, para tomar responsabilidades de lo que es la vida real, ¿no? Y no estar ahí, con papá y mamá. ¿No hubo momento en el que tu papá o tu mamá te dijeron, no sé, a los seis meses al año de la medalla, oye, Fernando, bájate de ahí, vuelve a pisar acá, que no se te suba, ¿no crees que volaste un poco, o crees que fuiste muy sensato en asimilar la fama? Creo que fui sensato, posiblemente en algún momento sí te aceleras y te vuelas, y de repente ya traes muchas cosas, pero cuando sucedía eso, la fortuna es que siempre mi manager fue mi hermana, ¿no? Y siempre me manejaba con mucho aprecio, no era, ¿sabes qué? Presentación y presentación y presentación, siempre dijo, hay un tema que es importante que Fernando entrene y que tenga resultados, creo que eso fue importante, y la familia, la verdad es que cuando mi papá veía eso, no, siempre había una comida en casa, ¿no? La carnita asada, convivir, y de repente dices, esto es lo mío, ¿no? Esto es en realidad mi familia, quien me conoce, mis amigos de todos los años, desde que tuve razón, son los que siempre están a mi lado, y tengo que tener los pies en la tierra, ¿no? Oye, Fernando, y bueno, viene esto desde capilla, la tradición, la importancia, el perfil de la antropometría, de los mexicanos, vienen buenos clavadistas, la siguiente generación, está igual de preparada, está igual de capacitada, los que hoy tienen 15, 16, 17, no hablemos de los que ya van a ir a Tokio, que son los nombres que más o menos manejamos, pero, ¿se está reciclando con la misma calidad, con el mismo trabajo, o estamos perdiendo tiempo, y perdiendo método con los chavos? Porque supongo que materia prima sí hay. No, fíjate que es una generación también muy preparada, está Melanie, está Aranza, está Lola, está Adrián, está Kevin, está el mismo Juan Celaya, que está tirando clavados ingresosados con, con este, con Yael, el mismo Jair, que podría llegar, que no es tan, no es tanto de la generación de Rommel, sino todavía tiene algunos años menos, pero yo creo que hoy, el problema es, de esta nueva generación, es buscar, qué vamos a poderles dar, en cuanto a preparación, eventos, ¿no? Porque esta pandemia, literalmente ya te paró un año, y en realidad los eventos internacionales, vas a tener hasta febrero, marzo, no solamente va a complicar, la preparación, para el equipo nacional, para una Paola, para un Germán, para un Iván, para un Yael, para un Rommel, también va a complicar, la preparación de esa generación, que tiene que ir pegada, que es la transición, de la siguiente generación, y que hoy, la verdad, la serie mundial, muchos años Televisa, estuvo produciendo, la serie mundial de clavados, era una excelente herramienta, para, para pegar esa generación, y estarla, enfrentando a los mejores del mundo, ¿no? Y que te permita, hacer esa parte, esa parte competitiva, la parte técnica, la parte de desarrollo, la verdad, es que tenemos excelentes entrenadores, como Iván, como la misma Majin, este, junto con un equipo, de nuevos entrenadores, que lo están haciendo muy bien, pero si no podemos, pegar esas competencias, si no estamos buscando, darles ese fogueo, va a ser muy complicado, que puedan llegar a 2024, que en realidad, van a ser tres años, entonces, creo que hay que acelerar, ese proceso, sobre todo la competencia, este, ver cómo reacciona, la generación, hacia las nuevas generaciones, competitivamente, y ponerlas ahí, a competir con los mejores del mundo, ese, creo que va a ser el gran reto, y mientras la agenda deportiva, no se active, pues bueno, va a ser complicado para todos, ¿no? Vas por la Federación Mexicana de Natación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre, soy una persona agradecida, y hoy estoy más seguro, que tengo que aportarle, a la familia acuática, porque sé que puedo, tener la responsabilidad, tengo la experiencia, me apasiona muchísimo, es un tema que de verdad, como ya lo platicamos, desde que tengo un cerrazón, estoy caminando alrededor, de una alberca, mis amigos son, ex nadadores, ex waterpolistas, conozco la comunidad, y sé que es un momento importante, de hacer una nueva visión, una nueva dirección, y un proyecto, de una nueva generación, en la Federación Mexicana de Natación, son tiempos, importantísimos de renovar, ¿no? Oye, Fer, ¿y por qué, por qué lo han hecho tan mal? ¿Por qué hay tanta crítica, para, la actual administración, y hay procesos ahí? ¿Por qué siempre pasa eso, en el deporte? Yo creo que, se la complican, la administración de una federación, una federación, es una asociación civil, sin fines de lucro, pero lo más importante, es la transparencia, de manejar los recursos, porque a ver, una federación, puede manejar recursos, de gobierno, y en ese momento, te vuelves, y tienes que seguir, las reglas de operación, de una administración pública, y mientras tú, no los hagas transparentes, siempre vas a poner la duda, ante tus afiliados, y ante la opinión pública, y la segunda, es que también, hoy en día, el deporte internacional, tiene que ir, hacia la iniciativa privada, Javier, no podemos quedarnos pensando, que el apoyo, va a venir únicamente, de gobierno, y tú imagínate, llegar sin transparencia, democrática, sin transparencia, administrativa, sin una, una federación, transparente, en todo lo que hace, a solicitar apoyos, pues solamente, no vas a tener, la credibilidad, de la iniciativa privada, que ha sido, tan profesional, y que hoy, busca resultados, resultados, entonces, yo creo que, se ha complicado, hacerlo tan transparente, como se pueda, y que es un proyecto, que es, se puede generar recursos, pero se tiene que invertir, o sea, se puede invertir, en la capacitación, de los entrenadores, hay muchos rubros, que nos faltan, tú decías, la nueva generación, de atletas, ahí hay que invertir, hay que invertirle dinero, para que puedan llegar, a sus resultados. Fer, pues muchísimas gracias, por recordar tu vida, por abrirnos, tus anécdotas, ojalá que triunfes, porque, bueno, todo el mundo sabe, de tu solvencia moral, y de tu capacidad, del profesionalismo, te has preparado, para ser administrador, del deporte, y bueno, pues, alguien como tú, pone su reputación, simplemente, digamos, en juego, y eso es, muy significativo, porque eres gente, de compromiso, y ahora, pues tendrías que dar, obviamente, los resultados, que, tristemente, no se han dado, y no solamente eso, vamos a ver, en qué terminan, los procesos, contra los anteriores dirigentes, muchas gracias Fernando, mi cariño, un abrazo a la distancia, y gracias otra vez, por tu tiempo, al contrario Javier, como siempre, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo, saludos, así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides, de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas, gracias por el video, Gracias.